Real Monarca, sí señor Real Monarca, sí señor Tú ya no estás Cada mañana lo primero al despertar Miro esa foto Donde sonríes Inevitable, imposible No llorar La vida sigue, eso dicen Y es verdad Pero no dicen Cómo poder soportar Esta tristeza Esta impotencia De abrazarte, acariciarte Pero sé que ya no estás No hay consuelo que me ayude con mi llanto A veces quiero hasta llorar ¿Por qué no aguantar? Esta impotencia y el deseo de verte ahora Querer mirarte y ya no estás Y me he quebrado Que Dios conceda un día mirarte es lo que pido Que me perdones Que me perdones y por mí tú habrás sufrido Pero bien sabes que te amo Tanto, tanto Que si mi vida por ti quiere Yo se la doy Por ir a ti Y para decirte aquí estoy Y se termine Tanto dolor No hay consuelo que me ayude con mi llanto A veces quiero hasta gritar Porque no aguanto Esta impotencia y el deseo de verte ahora Querer mirarte y ya no estás Y me he quebrado Que Dios conceda un día mirarte es lo que pido Que me perdones y por mí tú habrás sufrido Pero bien sabes que te amo Tanto, tanto Que si mi vida por ti quiere Yo se la doy Por ir a ti Y para decirte aquí estoy Y se termine Tanto, tanto dolor Gracias Fuerte el aplauso Bravo Marco Bravo Muchas gracias Amigos